Me he pedido tanto a Dios que alquilaros yo mi voz por la noche más tarde aún lleno de mundos a la paz cartas de amor en el corazón se acercan con el sol lejos de la gran ciudad ya es mi felicidad nada como ir juntos a la paz nada como ir juntos a la paz en mis caminos de cerrar en mi camino no lo perdí ese héroe que hay en mí algo juntos a la paz se su nombre se suena y sus gustos en la intimidad un corazón se queda y el mañana nunca llega nada como ir juntos a la paz y caminos de cerrar en mi camino no lo perdí ese héroe que hay en mí nada como ir juntos a la paz en mi camino no lo perdí ese héroe que hay en mí nada como ir juntos a la paz en mi camino no lo perdí y el mañana como ir juntos a la paz